... Bueno, acá está, ¿eh? Esto nos va a marcar todo este segundo semestre. La FASO, la primera vuelta y si hay segunda vuelta, ¿no? Todo, ya están los candidatos, están las listas. Mirá, de todos los colores, ya tenemos las listas. Tenemos la primera, esta no la tienen, ni los propios candidatos. Ni los propios candidatos tienen, ahí está la vuelta. Mirá, tenemos el frente de todos, tenemos la de todos los partidos. Están todos, los nueve, ¿no? Son nueve candidatos, fórmulas presidenciales que se presentan en esta elección. Acá las tenemos, las anticipamos en A Dos Voces, las tenemos aquí sobre nuestra mesa de trabajo. Esto nos va a marcar después, no solo el próximo semestre. Después nos va a marcar nuestro salario, la educación, la medicina, todos los temas que... Porque, viste, muchas veces la gente dice, che, ¿quién boleto se va a votar? Pero después, escuchame, estos tipos deciden sobre tu futuro, como ya decidieron durante mucho tiempo. Ahora, pregunto, Marcelo, la economía, ¿la empiezan a marcar a partir de las PASO o nos da un poco de respiro? Uy, sí, ahí, mirá, todo el mundo dice que hasta las PASO la cosa puede andarse. Y después veremos cómo sale las PASO y ahí después veremos qué pasa con la economía, la estabilidad. Gocemos esta semanita. Aprovechemos. Nueve semanas de que el dólar está tranquilo, viste. La urna, pues, gran protagonista, la gente gran protagonista, ¿no?, del futuro de la Argentina. Así es, la urna va a ser el símbolo, la gran protagonista, como decís vos, de todo este semestre. Ahí tenemos las listas. Hoy tenemos un programa especial, hoy se larga la campaña electoral. Exactamente. Está Margarita Stolbice, está Graciela Camaño. Ahí están las dos. Yo quiero saber, ¿qué pasó entre las dos? ¿Por qué Camaño sí y por qué Stolbice no? Ah, le vamos a preguntar, mirá. Salió de casualidad esto, porque Margarita viene a hablar de su libro y tiene el cálculo exacto. Ella dice cuánto se robó Cristina. Bueno, pero está todo bien, pero yo quiero saber si se pelearon, si no se pelearon. ¿Por qué una y por qué no otra? Le vamos a preguntar, está Artemio López, está Luis Costa, también está llegando Facundo Moyano en instantes. ¿Por qué no le preguntamos ahora? Sí, dale. A ver, ¿Margarita se peleó con Graciela? No, nunca me peleé con Graciela. ¿Y por qué usted no y ella sí? Esa es una decisión de Roberto Labaña y el que tiene que contestar eso es él y es una decisión que toma él en su condición de líder de la organización y de la lista. O sea que ahí funciona el verticalismo como con Cristina. En todo, sí, me parece que es una atribución que quien es candidato a presidente puede tener. De todos modos, yo tampoco puedo dejar de lado lo que es una queja de parte nuestra, que era la conformación de una lista que expresara otra pluralidad. Y esa ha sido obviamente la queja nuestra, nunca contra Graciela, sino respecto a la visibilidad que la lista debería tener. Y Graciela, ¿por qué piensa que Margarita fue una baja para ustedes? No, no es ninguna baja porque su partido forma parte de la alianza y porque tenemos listas en sesiones, de hecho tenemos la diputada nacional en quinto lugar, que es del GEN, y sí, probablemente en el fragor del cierre debió habersele reconocido la importancia que tiene el partido GEN y el trabajo que tiene en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Pero esto no tiene que ver con lo personal, yo tengo una excelente relación con Margarita que la acuñamos con muchos años de trabajo parlamentario. O sea que no creo que pensando las dos, más o menos de manera parecida en cuanto a cómo tienen que ser los destinos de la Argentina y habiéndonos encontrado en tantas oportunidades, pueda dar lugar a que se suponga que una discusión de este tipo puede tener como epílogo una pelea. Son mujeres superpoderosas, como las chicas. Yo no me considero mujer superpoderosas. Bueno, usted tuvo un rol muy importante en el Congreso estos años, ¿no? Sí, trabajé mucho. Yo creo que lo que sucede es que se distinguieron algunas mujeres en el Congreso y sin dudas Margarita es una de ellas. Humildemente yo puedo llegar a ser una de ellas, pero hay algunas otras mujeres que también se han distinguido por su profusión, por el trabajo. Y Margarita se viene, bueno, porque ahora el Congreso va a cambiar de composición, se vienen las mujeres con todo, ¿no? Bueno, me parece que eso es bueno, ¿eh? Yo creo que es un salto de calidad muy importante. Venimos con un protagonismo muy fuerte de las mujeres y de los jóvenes, ¿eh? Pero sobre todo, y en esto es lo que compartimos con Graciela, creo que la Argentina tiene que ir camino a salir de esta polarización y de esta grieta que es tan mala. Y lo que nosotros compartimos es la necesidad de ofrecer a los argentinos algo que no sea tener que elegir entre el mal gobierno que tenemos y el peor gobierno que tuvimos, ¿no? Y me parece que toda la fuerza tiene que estar puesta en ese lugar. Sin ninguna duda, las mujeres tienen mucho por hacer. Perdón. Graciela Camaño, ¿qué gusto le dejo el salto de masa al kirchnerismo? Ya lo tengo saldado. Y honestamente me parece que nosotros tenemos mucho para ofrecer desde la coherencia y el sostenimiento de nuestros valores con aquellos dos hombres que tuvieron la valentía de seguir en la misma ruta que fueron Roberto Lavaña y Juan Manuel Urtubey. Y me parece que tenemos que abocarnos a hacerle conocer a la sociedad más que lo que pasó, lo que está pasando, lo que puede pasar y lo que nosotros aspiramos que pase, ¿no? Pero es una cuenta saldada, ya está. Ya más de lo que se habló no se puede hablar. ¿Te amigaron ya con Sergio Baza? Es que las amistades están en el... Una cosa es al dar la cuenta, otra amigar. No, las amistades están en el plano personal. Obviamente yo tengo una relación, de la misma manera que tengo relación con muchos de mis colegas en la Cámara de Diputados, que yo no las niego. Pero nos encontró esta elección en dos proyectos distintos. Yo sigo sosteniendo lo que nosotros veníamos sosteniendo desde el Frente Renovador, desde el año 2013, que era que el kirchnerismo le hizo mucho mal al país y que el actual gobierno no tuvo la capacidad, porque no supo, porque no quiso o porque no pudo, de resolver los problemas de los argentinos. Y que los argentinos hace entre 8 y 10 años, o sea, el anterior gobierno y este gobierno, solo le están proponiendo a la sociedad decrecimiento, ajuste, inflación, falta de trabajo, empleo no registrado y pobreza. Porque la pobreza empieza ya y acá sigue. No se resolvió nada. Nos parece que, bueno, con los candidatos que tenemos podemos aportar mucho a la Argentina. Margarita, después vamos a seguirla, ¿no? Ella miente, es el libro. Pero para usted, ¿cuánto se llevó para su casa Cristina Kirchner? Es posible que lo que se hayan apoderado, no sé si en su casa o en algún otro lado, sea más. Lo que nosotros tratamos es bajar de la ficción que se montó en torno a la cantidad o a dónde está. Y vimos las excavaciones en el sur y la especulación y quienes dicen que es un PBI que se llevaron. Me parece que esto no tiene ningún sustento. El libro lo que sostiene es sobre la base de los fallos judiciales que ya determinaron a través del Tribunal Nacional de Tasaciones y de algunas pericias cuánto daño, cuánto perjuicio se le ocasionó al Estado y cuánto beneficio obtuvieron. Y entonces trabaron embargo en todas las causas, Otesur, los sauces, obra pública, los cuadernos. ¿Y eso cuánto suma? La suma de esos embargos son 2.000 millones de dólares. Ah, bueno. Bueno, después vamos a hablar. Sí, Marcelo, vamos a ir presentando a lo largo de a dos voces de acá a las elecciones las nuevas caras de la política, ¿no? Así que hoy va a estar con nosotros Camila Crescin-Beni, precandidata a diputada de Juntos por el Cambio, Guadalupe Oliverio, precandidata a legislatura porteña al FIT, Unidad, y Ramiro Marra, precandidato a senador por Consenso Federal. Y va a venir un representante de todos, del kirnerismo, pero a último momento... ¿Ya empezamos? No, bueno. A último momento dijo que no podía venir. Bueno, a ver. Bueno, a ver, vamos a... Después le vamos a apuntar a Graciela las fortalezas y debilidades de Roberto Labaña. Pero ahora vamos a ver... Bueno, acá tenemos las boletas. La lista, ya está calentita la lista. La lista de Macri Pichetto. Sí, acá está la de Fernández Fernández, ¿no? Con sus candidatos, está por la ciudad, por la provincia. Acá está la de Labaña, mirá. Sí. Acá está Graciela Camaña. Acá está el frente de izquierda también. Bien. Y nos queda Esper. Ah, por ahí está Esper, sí. Acá está Despertar, el frente de izquierda. Por ahí está la del Pocho Romero Férez. Exactamente. Ahí están todos los candidatos, las nueve fórmulas. Bien. Bueno, vamos a ver la fortaleza y debilidad en un poco de cómo arrancan la campaña electoral, tanto Macri como la, digamos, Macri como... La Fernández Fernández. La Fernández Fernández, ¿no? A ver, empezamos por la fortaleza. Sí. Viste, porque si no después Jorge Grieco se enoja. Sí. Te manda mensaje, viste. A ver, primera fortaleza. Todo dice en las encuestas, podemos preguntar a Artemio, que achicó diferencias en las encuestas y que su imagen está subiendo después de que había caído mucho. En los últimos meses recuperó un poco de oxígeno la candidatura de Mauricio Macri. El tema, vamos a ver hasta dónde le alcanza esto. Pero esto es hoy una fortaleza. Se frenó la suba del dólar y la inflación se estabilizó. Marcelo, hacelo durar esto. Sí, sí, ojalá. Esto está, o sea, a ver, también tenemos tasa de interés del 60%, el dólar subió muchísimo, es un momento de ingreso de dólares por la cosecha. Pero lo concreto que el gobierno dice, mira, yo el dólar lo estabilicé hace nueve semanas, festejan toda la semana, y al estabilizarse el dólar, no aumentan los costos de los productos importados y por lo tanto la inflación bajó un escalón. Sigue altísima, pero bajó un escalón. Y es oficialista y maneja el aparato del Estado, le cabe hoy a Macri, siempre el que está en la presidencia tiene un control especial. A ver, y hacen publicidad de la inauguración, de la obra pública. ¿Es una acción de gobierno o es una campaña electoral? O sea, que esto le da un hándica que no tiene la demás fórmula. No, a todos los gobiernos, siempre cuando han ido por una reelección, les ha venido muy bien este tema, tanto las presidenciales como las legislativas. Esto lo han hecho todo. Porque más es obra pública, inaugurás y es campaña. Digamos, después del tema del cambio de la política, es un buen marketing, pero esto lo han hecho todo. A ver, estas son como las fortalezas, así está comenzando, vamos a ver las debilidades, ¿no? Sí. Bueno, sigue atrás en las encuestas, si bien mejoró, y el nombramiento de Pichetto, que generó expectativa, pero no aumentó los votos, no aumentó las encuestas. Claro, porque estabas hablando de un peronista, un dirigente muy conocido por el Senado, pero bueno, eso después hay que ver, cuando lo volcás a la calle, cuánto te genera el voto. Claro, subió, aparentemente, bueno, algunos dicen que subió 3 puntos, 4 puntos, hay encuestas que dicen que lo acercan mucho a la fórmula de Cristina, otras dicen que ahí se mantiene una diferencia importante. Después con Luis Costa y Artemio López vamos a hablar de estos temas. Está haciendo cara a Artemio, me dijeron. Artemio. Ah, bueno, está bien. Ah, bueno, bueno. Ya las voy a hacer. Otra debilidad, los indicadores productivos, o sea, sí, el dólar está un poco más tranqui, la inflación en vez de estar en el 4, está en el 3, un poquito abajo, va a ser 2,7. Sí, pero los datos son malos. Los indicadores productivos, no hay un indicador productivo, o sea, viste, el gobierno le busca la vuelta, le saca la, dice, bueno, caímos menos que el mes pasado, pero no hay uno y son datos oficiales del INDEC. Hoy, por ejemplo, bueno, caída de todo el tema automotriz, 55%, el colegio de Escribano, caída del inmueble, o sea, y si los inmuebles y los autos no andan, no anda la economía prácticamente. Así que esto también es una debilidad de Mauricio Macri, ¿no? Y esto perjudica la candidatura, estas debilidades perjudica la candidatura de Vidal. Sí, él perjudica. En la, cuando, digamos, se mide boleta Vidal-Kicillof. Sí. Dicen que gana Vidal. Sí. Cuando unijo la presidencial, baja Vidal. Baja Vidal, ¿no? Entonces esto, y también la capital feral, aunque es el distrito donde mejor mide Mauricio Macri. Esto es un punto, porque, a ver, la provincia de Buenos Aires es clave para ganar la elección. Es la más, es una frase tan vieja, pero es la verdad que es la batalla principal. Bueno, ahora vamos a ver las... Lo de Fernández-Fernández. Fernández-Fernández. Empezamos por la fortaleza, ¿no? Está arriba en las encuestas, eso ya desde hace un tiempo. Esto está, la mayoría de las encuestas dicen, no, no hay ninguna encuesta que no diga esto. Algunas le dan mucha diferencia, casi ocho puntos, otras le dan menos diferencia, pero está arriba, arrancar así ya, arrancar con cierta ventaja, ¿no? Sí, sin hacer nada extraordinario, simplemente utilizando las debilidades de Macri, del gobierno. Claro, sí, sí. Pero, bueno, de alguna manera es una fortaleza. Otra, lograron que la denuncia de corrupción no afecte a sus votantes, porque, digamos, después lo vamos a hablar con Margarita. Acá no es que alguien dice que robaron. Acá en acciones judiciales hay gente que dijo, yo, por ejemplo, estamos de los bolsos, de los cuadernos. Yo pagué, dice un empresario. Y hay un contador que dice, yo recibí. Pero, desde el punto de vista electoral... El núcleo duro, además, no lo afecta. Dice, pueden ser los demás. Pero Cristina es mentira. Pero lo mismo dice Alberto Fernández. Sí, sí, sí. Porque Alberto Fernández dice que si hay justicia a la Cristina... Pero lo lograron, ¿viste? Tanto, digamos... No afecta. No afectó a los votantes. Esta es una fortaleza que tiene, ¿no? Sí. Y la tercera... El apoyo de los gobernadores peronistas, a salvo de Schiaretti. Hoy charlamos, el gobernador electo Perotti de Santa Fe, también manifestó su apoyo a la fórmula Fernández Fernández. Claro, había expectativa que siguiera los pasos de Schiaretti. O sea, Schiaretti se sacó la foto con Pichetto y hizo la lista corta. Aparentemente, digamos, no apoya la fórmula Fernández Fernández. Y hay otras provincias donde van a ir con boletas cortas, pero la mayoría de los gobernadores peronistas está con esta fórmula. Sí, en misiones. Pero hay una lista que va con Fernández Fernández y armaron otra para conformar el gobierno. Para el gobierno, sí. Y recibir de los dos lados. Bueno, ahora vamos a ver las debilidades. Sí. El rechazo de sectores medios de la sociedad, ¿no? El independiente que define siempre una elección en la Argentina. Claro, hay mucho ahí que no quieren saber nada. Viste, vos mencionabas la palabra Cristina. Sí. Están decepcionados de Macri, pero muchos dicen no. Y bueno, igual entre los dos los votó a Macri al final, ¿no? Esto es una debilidad que tiene que, obviamente, Alberto Fernández tiene que. Después, está atado al otro, ¿no? La confirmación que la lista con la cámpora ha espantado a los votos moderados. A ver, acá lo dijimos a nuestras voces muchas veces que iba a pasar lo que pasó. Cristina Kirchner le había prometido a la gente de la cámpora cuando dejó el poder en 2015, que en algún momento iba a volver la cámpora con mucho más poder al Congreso de la Nación. Eso se ve en las listas, cómo han sido confeccionadas, sobre todo en territorio bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, donde los intendentes peronistas están muy dolidos, porque Cristina, el dedo de Cristina, fue para las listas de diputados nacionales, de senadores, de legisladores... gobernadores y de concejales, que es todo un problema para los intendentes... Es como que la provincia de Buenos Aires dijo, esto es mío. Exactamente. Acá mantengo tu... Porque pensaron que como Kicillof iba como candidato a gobernador, le iba a dar a Cristina más poder a los intendentes, nada de eso pasó. Otra vez no, ¿no? Y el tercer punto, ¿no? El temor de los mercados por la vuelta de Cristina. O sea, arrancar con esto, si empiezo a medir bien y los mercados empiezan a temblar, no es muy fácil para la campaña electoral. Claro que esto también puede perjudicarlo a Macri, pero que haya temor de los mercados. Mañana viene el fondo, se reúne con Alberto. Después en el dato, en la bomba... ¿Eres algo ya de eso? Sí, sí, sí. Tenemos algo que diría Alberto Fernández y creo que se reúne con la mañana. Pero esto es algo que yo creo que incluso muchos dicen que Cristina se bajó de la candidatura presidencial por este tema y Alberto estuvo dando señales para tratar de tranquilizar esto. De hecho, cuando nombraron a Alberto y los mercados también mejoraron un poquito. Reaccionaron bien, sí. No fue como estas últimas semanas. Así que acá tenemos, ¿no? Vamos a seguir en los otros programas con debilidades y fortalezas de los otros candidatos. Le quería preguntar a Graciela Camaño, una fortaleza de la baña y una debilidad. Yo creo que la fortaleza más importante de Roberto es haber pasado por la función pública y haber participado del momento más importante, más álgido de la economía argentina, haber dotado a la Argentina de los instrumentos para que tenga la posibilidad de salir adelante logrando los famosos superávit gemelos. ¿Y debilidad? Puede ser que el tiempo que nos demoramos en formular el espacio y las vicisitudes de último momento. Me parece que esa es la debilidad más grande porque esto nos restó mucho tiempo de trabajo a nosotros. Claro, amor. Podríamos haber tenido otro formato, podríamos haber tenido algo mucho más fuerte, más consolidado. Toda esa pelea con la alternativa federal. Exactamente. Los pases de dirigentes, por ahí me parece que pasa la debilidad, que espero que la podamos superar. Por lo menos estamos dispuestos a intentar superarla. Tiene un montón de tiempo, así que ahora vamos a seguir hablando. Bueno, estamos con Artemio López y con Luis Costa, con Marcelo, nos vamos acomodando, esquivando el aire acondicionado. No se quieren eliminar, por eso nos meten el aire fuerte acá. Artemio, bueno, ya está. Ya están las listas, ya están los candidatos, ya está todo. ¿Y ahora? Y ahora viene lo mejor. Bueno, hay un escenario, ustedes lo planteaban en la introducción, hay todas las encuestas, acá Luis va a tener su información también, muestran un predominio de la fórmula opositora. No es para menos porque las prestaciones en términos socioeconómicos, de este gobierno. Pero ¿de cuánto? Más allá. ¿De cuánto es la diferencia? Las diferencias oscilan, las diferencias son entre 4 y 8 puntos, la mayoría de las consultoras están instalando esas diferencias. 4 puntos lo da vuelta Macri, en el balotaje. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, Macri está a 4 u 8 puntos, porque los efectos de la política económica son desastrosos para la mayoría de la población. Ustedes lo señalaban de manera clara, la actividad económica está paralizada, los mercados le tendrán miedo a Cristina, pero los supermercados le tienen miedo a Macri. No se vende nada, Marcelo, es de terror. Cuando analizamos una serie continua de caída de consumo, no hay un antecedente inmediato de este desplome. Bueno, hoy el INDEC va a conocer un indicador importante, que no se va a discutir, porque bueno, no está en el ADN del gobierno discutir distribución del ingreso, pero el coeficiente de distribución empeoró de una manera muy notable. O sea que... Para usted el tema va a ser fundamental para volcar la balanza. Es que la primacía de la oposición está fundamentalmente articulada en la cuestión socioeconómica. O sea, no me cabe ninguna duda. Ni el liderazgo de Macri, como político, como líder y como prestación electoral, es responsable de esta caída. La responsabilidad central es el plan socioeconómico que está llegando adelante al gobierno que no ha dejado satisfecho a nadie. Y eso es medio irreversible porque no se ven señales de que eso vaya a mejorar. Y Luis, ¿cómo lo ve usted? Bueno, coincido con Ortemio. Los números que yo tengo son... Alberto Fernández, a lo sumo cuatro puntos arriba. Lo cual... La verdad que lo posiciona a Macri de una manera relativamente cómoda para una segunda vuelta. O sea, no está tan lejos. Y el tema que mencionaban ustedes de las debilidades del candidato del peronismo, o llamarlo como kinerismo renovado. Los conflictos que tienen con la clase media. La clase media en Argentina históricamente tiene muchas dificultades para votar al peronismo. O sea, se llevan bastante mal. Y es el sector que más ha expresado desencanto con el gobierno. Es decir, están descolgados de su voto de hace cuatro años, pero eso no quiere decir que ellos se trasladan al voto opositor. Esto es como... La identificación partidaria o la tradición de voto es como parecido al vínculo con los partidos de fútbol. Uno está enojado con su equipo, pero no se va. Pero no puede ir para otro lado para la baña, por ejemplo. Podría ser una opción. Esa situación un poco la acumuló la baña en marzo. Después a él se le fue licuando. Pero básicamente nosotros vamos hacia una situación electoral donde fuertemente hay dos bloques y cada bloque, en realidad, algo que también decía Artemio, representan de base a esos bloques. Es decir, quienes eligen a Macri y quienes eligen a Alberto Fernández expresan como una especie de colisión sociodemográfica. Es decir, tenemos como una tensión electoral entre grandes bloques de clase media versus grandes bloques de clase baja. O sea, Argentina ha vuelto a tener una especie de contienda electoral basada en algo que podemos encontrar hace 40, 50 años y en cuyos territorios históricamente el peronismo gana y como ustedes decían recién, la ciudad de Buenos Aires donde el peronismo históricamente no puede ganar. Ahora, la pregunta es para los dos, pero Artemio, ¿Esperd es puro humo? ¿Existe el porcentaje que algunos dicen cuatro o seis puntos? Porque no nos olvidemos que Sabatella, que después se hizo kirchnerista, pero le hizo una elección legislativa a Néstor Kirchner. ¿Qué es Esperd? Bueno, estos son candidatos que hay que ponerlos a consideración cuando efectivamente estemos ya en clima electoral de final. Son candidatos que normalmente se van deshilachando en la trayectoria, pero evidentemente le preocupa al gobierno. Es evidente que todas las maniobras que utilizó el oficialismo para poder desmontar la candidatura de Esperd muestra que por lo menos en el laboratorio de Cambiemos este candidato les preocupa. Si les preocupa Esperd es porque efectivamente están en una situación compleja, porque la experiencia indica que esos candidatos se deflecan al final. No debieran estar preocupados si efectivamente la diferencia fueran de 3 o 4 puntos. Están preocupados porque efectivamente la oposición puede resolver esta elección en primera vuelta. Y no digo nada nuevo porque Cristina Kirchner, que es uno de los componentes en términos electorales más potentes de la fórmula, aporta casi 36 puntos de voto a nivel nacional. Merodea siempre una fórmula con Cristina el 40. Y acá el ballotage a nivel nacional no es estricto. Con 40 puntos más 10, usted resuelve... Una diferencia de 10 sobre el segundo. Hasta 45 que ya ganó, no importa la diferencia. Pero la verdad es que la situación del gobierno es compleja. Las preocupaciones que tiene con respecto a otros candidatos, bueno, incluso a Roberto Ladaña, han estigmatizado a candidatos que ellos en teoría suponen le quitan votos. Y la verdad es que esa situación es muy incómoda. Yo, a diferencia de Luis, pienso que la brecha es más cercana a los 8 puntos que a los 4 y que el universo de 40 puntos para la fórmula opositora es accesible. El kirchnerismo históricamente superó esa alternativa. Y el macrismo ha demostrado ser un dispositivo electoral muy discreto. Marcelo, con la economía... 2017, acá me refiero a tu autoridad, más que la mía. Al lado de esto era Disneylandia. Era un país... 41 puntos de voto obtuvo a nivel nacional. O sea, que como dispositivo electoral es discreto. Fue la peor elección de medio mandato en ciclo ascendente, peor que la de Alfonsín, peor que la de Néstor Kirchner, peor que la de Menem. O sea, no es una fuerza todopoderosa, es una fuerza discreta. Con esta situación socioeconómica, evidentemente, tienen dificultades y las preocupaciones del establishment de pensadores de cambio. Así lo prueba esta casa de brujas sobre el candidato desarticularle al partido, proponer que no compitan las elecciones por el miedo a perder votos. Eso muestra una fuerza muy debilitada. Luis, te quería preguntar, uno de los que decíamos de fortaleza de Cristina es que las denuncias de corrupción como que no le entran las balas. Como que no pasa nada. ¿Qué le pasa a la sociedad argentina? Porque, digamos, puede haber algunas denuncias cuestionables, pero hay otras que hay pruebas, hay datos, hay documentos, hay testimonios. Bueno, la sociedad argentina no es una, ¿no? Como toda sociedad, es compleja y uno la puede como fragmentar. Por empezar, tanto Cristina como Macri son dos figuras políticas que tienen bastante más imagen negativa que la tenían hace cuatro años. O sea que, de alguna manera, la nueva opción de la fórmula, ella correrse hacia la vicepresidencia y la inclusión de Alberto Fernández, tácitamente está reconociendo esto que vos mencionás. O sea, no es que no ocurre nada. Ahora, dentro del votante peronista, el votante que elige a Alberto Fernández, la agenda de votos, es decir, la idea por la cual ellos movilizan su decisión electoral es básicamente una agenda económica donde cuando uno le pregunta qué es lo que le preocupa es si inflación, es lo mismo que decía Artemio. Inflación, mucho miedo de perder el empleo y son votos y miedos que aparecen fundamentalmente en todas las grandes ciudades y en los bordes, es decir, en los alrededores donde está la población trabajadora que depende de las industrias, de la PyME y todo el proceso de alguna manera de desindustrialización, etcétera, está dejando una masa electoral que va a votar con mucho rechazo. Ahora, cuando uno habla con los votantes de Cambiemos, el votante de Macri, ahí solamente en esos casos aparece la agenda de la corrupción y la educación. O sea, es el, entonces, la otra vuelta que están ofreciendo los partidos es, hay uno que tiene agenda económica y el otro es el que tiene agenda institucional y cada uno hace más fuerza para que se note pero igualmente con el gobierno haciendo una cantidad de esfuerzos muy grandes por tranquilizar la economía, es decir, perdón, cuando sube la inflación o sube el dólar, la imagen de Macri baja que es lo que pasó en febrero cuando bajó y a fin de año pasado cuando subió que el dólar se quedó quieto y bajó la inflación. Luis, ¿vos considerás que la clase media es la que va a volver a definir la elección como ha sido casi siempre en la Argentina? Sí, en realidad es donde termina la clase media empieza la clase baja, es como decir, un borde fino que sería lo más parecido que nosotros tenemos. cada vez más gente por eso está muy complicada la elección para el gobierno y efectivamente es el bloque de gente que va a terminar volcando para un lado o para el otro. La diferencia es que tenés un peronismo mucho más unificado y tenías un más hace cuatro años con 20 puntos promedio alrededor del país la gran duda es cómo se redistribuyen esos votos con una elección que hace cuatro años fue también pareja arriba. Bueno, gracias. Está Facundo Moyano. ¿Cuántos temas? Porque empezamos por el fútbol. Bueno, como quieras. No sé, vos sos futbolero. No, bueno, por el escáner ¿qué tal? ¿Hay un bolonqui? ¿Qué tal Facundo Moyano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Facundo Moyano ha sido identificado ¿cómo estás? Buenas noches. Ha sido identificado siempre con Alvarado. Claro. De Mar del Plata fuiste presidente Alvarado o presidente ¿cómo se llama? ¿Honorario? No. Bueno, es bueno tratar el tema porque me sirve para desmentir varias cosas que se dijeron fundamentalmente en un día importante un periodista que afirmó que yo era presidente honorario que afirmó también que el club era mío el club de Facundo Moyano y que afirmó que era secretario general de un club. Primero lo que quiero decir es que el club no es mío los clubes no son de alguien los clubes son entidades pero vos pero vos lo lideraste no se puede negar la influencia que tenés en Alvarado Alvarado uno dice Alvarado Facundo Moyano pero que tengo que hacer para que me relacione me tengo que poner la camiseta de Aldo Sibi para que no me relacione más o por lo menos que no me relacione en este sentido después no soy secretario general de ningún sindicato porque hace más de dos años que dejé de realizar actividad sindical que también ha firmado esta nota por lo tanto no tengo un vínculo formal con el club por supuesto que soy hincha el partido del domingo es el segundo partido que fui a ver de Alvarado el anterior fue el año pasado contra Deportivo Madryn que ganó Alvarado 3 a 0 ahora esto es simple no tengo por qué justificar un arbitraje pero yo creo que el que tenga alguna duda sobre el partido tiene que agarrar el partido y mirarlo y si hay alguna jugada polémica esta es la jugada polémica yo he visto un tratamiento de los que se animaron a hacerlo que huele más a una información periodística a una operación política y mediática que un tratamiento objetivo de la situación Pacundo pero a ver ustedes dos son futboleros los dos uno de Racing y el otro de Independiente vean el partido tómense 5 minutos yo les mando un link de un análisis de un periodista que es de Aldo Sivi que analiza jugada por jugada y véanse alguna jugada polémica que justifique lo que hicieron los jugadores de San Jorge otra cosa yo no tengo que justificar absolutamente nada porque no tengo vínculo formal con el club ahora si quieren remitirse a los hechos hay que ver el partido hay que ver las jugadas polémicas ok ahí estamos pasando algunas partes pero a ver los jugadores de San Jorge hicieron bueno se sentaron armaron un hotelio hicieron un hecho político y después a ver el dirigente este Antonio Raed renunció en la AFA al Tribunal Disciplina del Federal que estaba la palabra fue amañado como arreglado Raed una cosa es la denuncia que haga un club porque está en determinadas circunstancias y otra cosa que después afirmen que haya una cosa rara y más que me involucren a mí que no tengo relación formal con el club más allá de relacionarme porque fui dirigente y demás ahora tanto Raed como el Secretario Interior de Tucumán fueron hoy a través de una resolución de la prebida imposibilidad de presenciar espectáculo deportivo por su relación con el club o sea una persona que durante toda la campaña estuvo al lado de un club raro si tiene una posición objetiva para juzgar el comportamiento de los árbitros entonces yo lo que digo es primero yo no tengo por qué justificar la actitud ni del árbitro ni de los dos equipos más allá de que por supuesto soy hincha y socio de Alvarado y fui dirigente ahora la realidad es que el que tenga alguna duda del árbitro que mire el partido que mire jugada por jugada es simple gracias a Dios el partido fue televisado y se puede ver pero no estuvo arreglado pero como primero o sea si estuvo arreglado yo no tengo conocimiento porque no estoy en el club ni en posición de tomar una determinación lo estuve en algún momento o sea porque siempre está abierta esa posibilidad ahora que después que cada uno lo haga es una decisión particular de cada uno yo no puedo determinar esa situación que denuncia el club San Jorge ahora lo que sí yo puedo decir es que mirando el partido yo lo vi el que no tiene tiempo para mirar todo el partido que mire el resumen de la jugada polémica que dura 5 minutos y que determine que si no es roja cuando le pegan un árbitro o si no es roja cuando lo insultan si el gol fue válido o no fue válido hay que ver las jugadas previas como venís calentando como referí el partido sin ningún tipo de duda o como vienen calentando los jugadores porque vienen determinados a eso pero dejame dejame una cita porque ahora yo te escuché las divisiones de ascenso en este país el fútbol en general desde siempre desde yo soy más grande que vos desde siempre está sospechado de corrupción y de arreglo de partidos espérate las divisiones el federal y la B B nacional este tuvo un año bastante duro mirá ahora se lo sospecha Alvarado sobre San Jorge de Tucumán pero a su vez se lo sospechó a San Jorge de Tucumán cuando le ganó a defensor Villa Ramallo también porque fue beneficiado por el árbitro después mirá en el torneo en los federales A y B se cuestiona cómo ascendió Estudiante de Río Cuarto se cuestiona el partido Peñarol y San Juan Peñarol de San Juan y San Martín de Mendoza que se lo perjudicó a los mendocinos se cuestiona Central Norte de Salta en la final con Guaraní Antonio Franco de Misiones hay sospechas de que se pudo haber beneficiado a Barraca Central que es del Chiquitapia Guarriestra hay un montón de denuncias que le cobran o sea que está todo sospecha el fútbol de la Seiso y después está la renuncia a este por eso quería ser justo los de San Jorge se quejan de ustedes pero a su vez ellos también fueron beneficiados yo lo que quiero decir primero eso concretamente no está relacionado con lo que en general bueno está bien eso es otro análisis y es otro tipo de discusión lo que yo acá vine a decir es que yo no tengo ninguna implicancia en esta situación y en el caso de que hayan dudas sobre el arbitraje esto es objetivo hay que mirar el partido el que sea el que es profesional tiene que tomarse el tiempo antes de hablar porque acá no es que se sospecha San Jorge denuncia no es que hay una sospecha general todos los periodistas deportivos bueno Marconi fue la justicia yo lo que te digo es desde Gonzalo Bonadeo desde Gravia que puede tener inclusive algún tipo de análisis subjetivo respecto a la situación por su trabajo y sus denuncias a muchas situaciones han sido totalmente inclusive la nota donde se miente y se dice que yo estoy relacionado que soy presidente honorario también cuando analiza la jugada dice esta fue válida esta era para Roja el gol fue válido entonces bueno cuál es la situación pero vos pensás que Receri dirigió bien entonces yo miro el partido vi el partido en vivo y vi el resumen jugada por jugada y no hay ninguna jugada polémica alguna que puede decir che me parece que no era para Marilla no fue inclinando por las amonestaciones pero para nada a ver si vos tenés un equipo que viene que insulta a la tribuna del equipo local que insulta al árbitro que cada jugada reclama la jugada del gol que estaba dos metros de habilitado van reclaman insultan al árbitro bueno es natural que el árbitro lo va a tomar una medida a ver yo lo que no esto esto y por otra parte un equipo digamos iban uno a cero faltaba casi un tiempo podía dar la vuelta tranquilamente el partido nosotros lo hemos hecho jugando en roca en 2012 y se sientan y mirá ahí estamos viendo los jugadores haciendo así es un papelón lo que hicieron o sea yo viendo el objetivo ellos habrán sentido escuchame no es que los defendamos a los tucuanos porque ellos en el partido anterior también fueron objeto de sospecha pero a ver objeto de sospecha nosotros cuando en el 2012 ascendimos nos echaron dos jugadores en la final fuimos a penales y lo ganamos y fuimos perdiendo después lo empatamos fuimos perdiendo de nuevo lo empatamos de nuevo y lo bombearon nosotros creemos que sí a ver nos quejamos por supuesto a ver hay arbitrajes polémicos en primera división nosotros en este torneo tuvimos arbitrajes polémicos el año pasado nosotros contra Chaco Forever o contra este equipo de Mendoza que también ascendió tuvimos arbitrajes polémicos a ver lo que puede hacer uno es o denunciar o quejarse o hacer el papelón que hicieron estos muchachos de San Jorge que indudablemente lo que quisieron generar es un hecho político y que ante la situación primero vos pensás que vinieron y se hicieron un hecho político son jugadores de fútbol vinieron a hacer eso bueno yo la verdad no tengo antecedentes de esta cuestión y después es que yo tenga que estar dando explicaciones en un canal de televisión también me parece que me lleva a pensar que es parte de una operación política porque yo no tengo por qué estar dando explicaciones de esta situación yo lo único que tengo que hacer es bueno le preguntamos si vos aclarás se dijo que yo era que el club es mío se dijo que yo era vicepresidente en horario dos cosas que no son y se dijo que yo era secretario pero estuviste muy vinculado Alvarado eso no tiene nada que ver pero yo acá estoy desmitiendo lo que se dijo y saben por qué lo hago porque seguramente el periodista y el diario más allá de que yo mandé carta de documento como corresponde como al presidente de San Jorge que me relacionó también no lo van a hacer por más que yo haya mandado carta de documento al diario y al periodista que publicó esa información imprecisa y malintencionada no lo van a hacer entonces yo tengo la obligación de hacerlo acá pero en realidad como yo no tengo vínculo formal no tengo que estar dando ningún tipo de explicación y al que es profesional y tiene ganas de ver si hay polémica en el arbitraje que mire el partido o que mire el resumen es simple lo que se vinculó también es que el tema Chiquitapia la relación que tiene con ustedes bueno a ver y al equipo de Chiquitapia le daban penales todos los partidos a vos te parece serio que por la relación familiar directamente se me culpe a mi de influencia a usted le parece serio Bonnelli eso no no yo creo que hay que ver las cosas objetivas pero hay una sospecha que Chiquitapia en lo que es divisiones digamos no las sino las otras por eso te digo todo esto porque su fuerte político es precisamente esas divisiones yo lo que digo es disculpa que te trate de vos no si yo lo que digo las tendrá que dar Chiquitapia las explicaciones yo no tengo que dar ningún tipo de explicación las estoy dando en este momento porque se dijeron cosas que no eran entonces yo tengo la obligación como ni el periodista se va a retractar espero que lo haga porque inicia acciones legales ni el presidente de San Jorge se va a retractar espero que lo haga porque inicia acciones legales yo tengo que venir a desmentir esta cuestión ahora si quieren ir al partido vean el partido vean las jugadas polémicas y saquen sus propias conclusiones yo la verdad no tengo que hablar más nada de esto bien bueno sos candidato en qué lugar estás de la lista número 11 número 11 por qué más o menos ¿te castigaron? no yo no lo veo de esa manera habían muchos sectores muchos la unidad implica la unidad implica relegar ciertos espacios a ver no ciertos espacios sino ciertos lugares que creo que dado la la forma en que se dio el cierre de listas el espacio más representativo naturalmente tiene más lugares vos todavía ¿se te puede decir que sos masista o ya lo dejaste en el pasado Massa? a ver yo soy peronista valoro mucho a Sergio Massa creo que es un gran dirigente igual ahora se reencontraron están en la misma creo que es una persona con mucha capacidad lo ha demostrado lo ha demostrado cuando tuvo la oportunidad de gestionar tanto en Tigre como en la ANSES y creo que es una persona que le suma mucho a un espacio político de unidad que es el que realmente tiene capacidad de ganar estas elecciones porque Felipe Sola y vos fueron los primeros que lo dejaron a Massa y se acercaban a Cristina después lo hizo Sergio Massa a ver dejamos el bloque del Frente Renovador porque creímos en que era necesaria la unidad o sea fuimos pensamos primero lo que Massa pensó después o sea Massa coincidió con nosotros ¿gana en primera vuelta? yo creo que es una elección es una elección renida no creo en el análisis de Artemio no estoy confiado en que se va a ganar creo que el gobierno nacional tiene mucha potencialidad y tiene fuertes tiene fortalezas una de las fortalezas es la comunicación y nosotros no podemos cometer el peor error que se puede cometer en una elección que ya se cometió que es subestimar al otro al adversario o te comportás como buen futbolero que decís bueno el partido lo puedo ganar pero por la duda digo que está difícil que no sé si lo voy a ganar no, no yo creo que está difícil he visto números pero más allá de ver números también creo en la capacidad de comunicación y de marketing de Cambiemos de hecho creo que es un espacio político que ha ganado por el marketing político y la comunicación política moderna son muy fuertes en redes sociales son muy fuertes en comunicación y a ellos tampoco se los juzga como a nosotros las contradicciones de Cambiemos no se resaltan que Bullrich lo haya tratado a Macri de corrupto o que Carrió haya hecho lo mismo parece que no tiene el mismo significado si empezamos a buscar también Alberto dijo todo de Cristina de Kicillof de Massa y no sé vos también criticaste mucho yo dije un montón de cosas y no me desdigo de nada de lo que dije esa es la diferencia yo dije critiqué un montón de cosas y no me desdigo y creo que la autocrítica es una de las cosas que nos da posibilidades de llegar a la gente a la que nos llegamos pero yo lo que digo tiene razón usted cuando dice vos, usted cuando dice que Alberto dijo un montón de cosas la diferencia es que a Alberto le pasan un informe de una hora y a los otros no ahora y vos pensás vos decís la autocrítica eso que Cristina hizo autocrítica el hecho de ir en una fórmula con una persona que la criticó durante muchos años y que no se dice esas críticas me parece que es una autocrítica en sí mismo pero le cuesta un poquito porque la autocrítica la sociedad la tendría que escuchar o verla yo no tengo problema de hacerla creo que se cometieron un montón de errores o sea en el año 2012 habían dos millones de trabajadores pagando ganancias al igual que ahora había inflación habían despidos en el 2014 se subió la tasa de interés el discurso subió para un lado y las políticas iban por el otro digamos todas esas cosas las tenemos que reconocer ahora por supuesto que la posibilidad más cierta que tiene hoy la oposición este espacio que hemos conformado con tanto trabajo y relegando un montón de cosas es haber reconocido todos esos errores y la verdad lo que nos da posibilidad es que han hecho las cosas demasiado mal las han hecho tan mal que nos dieron lugar a nosotros a unirnos para poder ganarles te agradecemos me quedó una sola cosa porque me hiciste que somos futboleros y discutimos ahora vamos con Graciela Camaño sabemos todo lo que fue Grondona a Independiente no lo favoreció nunca es lo que te iba a decir sabemos todo lo que fue Grondona Grondona en el fútbol pero desde que está el Chiquitapia desde que se peleó con Hugo y con Pablo Moyano fijate como le está yendo Independiente tiene poder el Chiquitapia dice que con el que se lleva bien el problema Independiente es Chiquitapia es el que se peleó con los dos Moyano es el colmo eso es una opinión pero es una opinión muy ligera hay que ser más concreto es el colmo no lo veo muy seguido pero tengo ahora a Independiente le va a dar por Chiquitapia ahora sí chau bueno vamos a hablar con Graciela Camaño ya estábamos hablando con ella hoy le habíamos preguntado no Graciela Camaño Felipe Sola Facundo Massa y usted que decidió quedarse con Roberto Labaña una decisión digamos que la marca a futuro digamos este es su espacio dentro del peronismo yo lo que intento en mi vida no solamente en la política es hacer el enorme esfuerzo de la coherencia porque irse del lugar de la coherencia me parece es lo que es lo que después te tiene que llevar a dar explicaciones autocríticas y todas estas cosas que escuchamos la cuestión es que la autocrítica dejó un 30% de personas en pobreza entonces la dirigencia política no se puede dar el lujo de hacer lo que quiera total después se puede arrepentir o hacer un proceso de autocrítica lo que está en juego con cada acción política de cada dirigente es la vida de las personas entonces hay que dimensionar qué tipo de responsabilidad tenemos como dirigentes y creo que lo más importante que la sociedad tiene que ver en un dirigente político es la coherencia es si se sostienen en los actos las cosas que se dicen y lo que intento hacer es eso intento plantarme en la vida y en la política en el lugar de la coherencia nosotros no compartimos las ideas del kirchnerismo antes ni ahora y tampoco estamos compartiendo la política desastrosa de Macri con lo cual ni antes ni ahora se están haciendo las cosas bien y esto no es un mero recitado de autocríticas esto es algo mucho más importante te reitero le va la vida a las personas en cada dirigente que se equivoca Graciela ¿por qué no fue candidata a gobernadora? no se dio pero honestamente yo no tenía intenciones ¿querían en el espacio o querían que usted fuera? no no nunca me lo plantearon nunca me lo plantearon yo no tenía intenciones de continuar la carrera política que tenía muchas necesidades de bajarme y de tomarme un tiempo para pensar pero honestamente no lo que me sucedió también es que sentí que si yo me bajaba de la responsabilidad y me quedaba a un costado de alguna manera estaba admitiendo una situación política que yo no compartía y bueno dejé de lado la posibilidad de varios que gente trabajaba como usted no sostener lo que uno viene diciendo o sea también irse significaba no sostener lo que uno venía diciendo le voy a volver creo que una pregunta que hicimos pero Sergio Massa la defraudó ya sé que usted arregló los tantos la defraudó no yo no arreglo tantos con los dirigentes yo puedo tener charlas plantear mi visión mi punto de vista no coincidir y seguir teniendo una relación y hacer yo mi vida este no hay ningún tanto para arreglar pero la defraudó no a ver no son términos de la política la defraudación no son los términos de la política y más con una persona que tiene el nivel de adultez y libertad que tengo yo o sea cuando a mí no me gusta algo me voy es así de sencillo o sea yo creo que este es el camino yo creo que este es el camino de la coherencia yo creo que a los argentinos no le podemos seguir proponiendo de que es Guatemala o es Guatepeor lo pienso lo siento desde hace bastante tiempo este y creo que si yo me mantengo en este camino este estoy dando algo porque mínimamente estoy dando un ejemplo no es estar tranquila conmigo conmigo yo creo que la dirigencia política tiene la obligación de por lo menos encender mínimamente un faro hacia la sociedad si no todo vale y entonces no nos asombremos cuando en la propia sociedad pasan cosas Graciela ¿Labaña se equivocó al no dar internas y permitir que el espacio que ustedes tienen se amplíe a otros sectores del peronismo? no, mire si usted repasa todo lo que sucedió durante todo este tiempo usted va a advertir que cuando se hizo la reunión de Córdoba en donde participó el gobernador Schiaretti Juan Manuel Urtubey Pichetto y Maza el doctor Labaña ahí ya hizo declaraciones en torno a la posibilidad de la paso en todo el sector del medio lo que él planteó desde un principio era primero su enorme desconfianza en que ocurriera lo que finalmente ocurrió y segundo él planteaba también la posibilidad de ampliar esto y yo me imagino que al principio porque yo no participé de ese proyecto político al principio también estaba la idea de la posibilidad de incorporar a los radicales antes de la convección cuando los radicales formalmente toman una posición entonces es como que empiezan a alinearse muchos radicales que no estaban conformes con el gobierno y que finalmente terminaron en el espacio del gobierno pero esa avenida del centro fracasó por culpa de Pichetto y de Maza perdón por culpa de Pichetto y de Maza no es tan simple el análisis político no tiene tanta simplicidad no es uno el caprichoso y por eso se fracasa indudablemente indudablemente no hubo la convicción suficiente para esa construcción y bueno las pruebas al canto Schiaretti ¿es que Schiaretti se borró? no nosotros estamos hablando con el gobernador Schiaretti y con muchos dirigentes de su espacio el que se encarga de todo el trabajo del interior del país es el gobernador Juan Manuel Urtubey Graciela usted hablaba de la coherencia en política los trata de entender a los intendentes y a los gobernadores peronistas sobre todo aquellos que han estado en contra de Cristina y que hoy dicen no me voy con Cristina para tratar de salvar los trapos en mi distrito para no perder poder yo tengo otro análisis yo creo que lamentablemente la política se vio afectada e inundada por decisiones que se toman en orden a las encuestas y entonces los dirigentes políticos dejan de tener la capacidad de pelear por sus ideales y sus convicciones y simplemente toman la encuesta y algunos dirigentes obviamente y según como va la encuesta va la decisión Graciela quería un poco de agua ahí le traemos ahí está digamos usted es primera candidata a diputada en la provincia Sergio Massa es por Frente de Todos Cristian Ritondo es por Juntos por el Cambio ¿va a debatir con ellos? ¿se le invitamos a debate? no tengo problema ¿de gana? no tengo problema porque además me parece que deberíamos tener darnos la posibilidad de un debate de cara a qué queremos o qué pretendemos del Parlamento porque en ese sentido yo tengo claro que a veces los dirigentes quedan atados de manos y eso es lo peor que puede suceder ¿no es cierto? este esto es lo que genera un Parlamento en la Argentina ¿y usted piensa que Ritondo y Massa digamos va a estar dispuesto a debatir con usted? no lo sé eso ustedes tendrían que esforzarse para que se pueda lograr yo no tengo ningún inconveniente está bien Graciela no, no porque usted usted dice no soy super poderosa pero tiene polenta ¿no? dígame una cosa usted pensaba a propósito de lo Marcelo usted pensaba hace 15 años atrás 20 que iba a estar en esta situación política como la que está ahora que se disputaba en su figura o que iba a tener el peso que tiene en el Congreso yo desde que puse el primer pie en el Congreso siempre supe a donde estaba lo que yo representaba y en esa famosa disyuntiva que existe que la fabrican digo yo de que si la banca le pertenece al partido o le pertenece al pueblo yo tengo claro que le pertenece al pueblo yo tengo claro que yo lo que tengo que hacer tiene que ver con la conveniencia del pueblo a mí esto me generó muchos problemas obviamente porque en los cuerpos colegiados habitualmente se arman grupos y entonces no pertenecer al grupo Margarita tiene que tener el mismo sentimiento que tengo yo es muy árido en un cuerpo colegiado y sin embargo creo que ambas dos hemos tenido el valor o quizás la fortaleza espiritual de seguir firmes con nuestras convicciones y con lo que creíamos que debíamos hacer para representar al pueblo y de alguna manera eso nos perfila o sea si ustedes planteaban hay diputadas que se distinguen si hay diputadas que se distinguen porque no son las diputadas de los brazos enyesados gracias 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 a ustedes bueno vamos a ir a pausa esta Margarita ella miente con ella su libro ella no ella sino ella dice que Cristina miente ella miente es como una respuesta al libro sinceramente pareciera le vamos a preguntar a Margarita y las nuevas caras en la política están con nosotros Camila Crecimbeni espero acentuarlo bien en el apellido precandidata a diputada por Juntos por el Cambio Guadalupe Oliverio precandidata a legisladora porteña por el FIT Unidad y Ramiro Marra precandidato a senador por consenso federal en ratito en un ratito estamos con ellos ojo hay un informe muy importante de Marina sobre verde o celeste bueno claro porque de que color va a quedar el Congreso de la Nación seguro con las elecciones y tenemos mira aunque no lo creas a las 23 está la bomba a dos voces en punto en un ratito elegimos invertir en nuestro país con más de 200.000 metros construidos seguimos trabajando para desarrollar la ciudad de Buenos Aires somos Brody Friedman construimos confianza necesita renovar el parque automotor de su empresa piense solo en el especialista Adrián Mercado Adrián Mercado número uno en subastas industriales Eclipse Solar Total 2019 martes 2 de julio desde las 17.30 en el mejor lugar de Argentina venite a San Juan no puedes estar en todas necesitas Tango Gestión Tango Software crecer es posible bueno ahí está la bomba necesitamos a Marina de testigo a ver acá está el reloj a ver no veo el bonito son las 23 ahí está ¿sabes cuánto hace? mirá mirá gracias 23 23 en punto son la bomba me fui a fijar no tenía la menor idea que hora era me fui a fijar solo para poner cara para fundamentar mi cara de enojo en punto recién ahora cambió 23-01 por eso te llamamos ¿qué pasó? no pasó que somos queremos homenajearte la bomba ¿examen? ¿para quién? me suena me va a ver mañana viene una misión del Fondo Monetario un tipo importante viene el director del hemisferio occidental del Fondo ¿con quién se va a reunir? con Alberto Fernández y con Roberto Labaña porque Dujovne se fue para allá para Estados Unidos sí Dujovne dio el examen allá directamente pidió mesa a ver la reunión la pidió la gente del Fondo a ambos lo que yo tengo entendido es que ambos le van a decir no vamos a romper con el fondo pero hay que renegociar todo y estirar los plazos y buscar un mecanismo para que Argentina empiece a crecer los dos y Labaña quizás es más duro Labaña que Alberto Alberto viste que Alberto da señales de cierta ambigüedad sí no de buenas señales a los mercados porque tiene ese estigma de que los mercados no quieren saber nada con Cristina y Labaña aparentemente va a decir miren ustedes tienen que arreglar con Macri que es el que hizo el acuerdo este que es incumplible y reprogramarlo ahora acá a diciembre acá lo dijo Labaña cuando vino vos le preguntaste ese tema y Labaña dijo acá en A2 Voces que él quería que Macri renegocie con el fondo así que examen pero no sabemos quién le va a tomar a quién si Werner a Alberto y Labaña o Labaña y Alberto porque culpan al fondo de ser responsable de todo esto exactamente bueno mañana va a ser la noticia al día sin ninguna duda bueno una noticia que está pasando tiene que ver con un conflicto diplomático podríamos decirle que se avecina entre la República Argentina y Uruguay el motivo es este hombre el amigo Balcedo el sindicalista Marcelo Balcedo sí fíjate mira vamos a explicar ahora está así así está detenido está detenido en su casa yo decía en broma si está claro está así ahora está en la cúpula su casa de Gran Chaparral allá en cerca de Montevideo donde él tenía su casa su casa de lujo y qué está pasando ahora bueno hay dos motivos por los cuales justamente se está por desatar este conflicto diplomático una es la guita una es la plata eso divide todo eso divide todo y hay mucha plata vos imaginate que hay una fortuna evaluada en más de 25 millones de dólares que tiene Balcedo ahí estamos todos los autos estos son autos de lujo todos los que están en el curro compran autos de lujo autos de alta gama autos que será para blanquear ¿no? son para blanquear la ostentación muy sutiles y además llama mucho la atención ¿pero el gremio le permitió hacer todo esto? bueno es plata del gremio también se sospecha la hipótesis de plata del narcotráfico pero fíjate vos Balcedo ofreció a través de sus abogados en los últimos días 5 millones de dólares a la justicia uruguaya a cambio de purgar detención definitiva y la pena en su casa en el gran chaparral esto fue una reunión privada con el fiscal de la corte que quiso comprar la sentencia si es un acuerdo donde dice ofrezco 5 millones de dólares recordemos que para Uruguay esta es la mayor causa de recupero de activos así lo catalogaron los fiscales de ese país se juntaron con el fiscal ante la corte no con el fiscal que hace poco tiempo había pedido que sea condenado a 11 años de prisión esto claro está fue trascendidos pero sucedió con el fiscal Jorge Díaz fiscal ante la corte suprema de allá de Uruguay se juntaron los abogados de Balcedo y ofrecieron esto 5 millones de dólares imaginate Marcelo Ricardo que si tiene una fortuna de más de 25 millones de dólares 5 millones de dólares ¿tiene que explicar de dónde lo saca? no eso justamente incluso el que no lo puede explicar no lo puede explicar ese es el tema con lo cual hace mucho ruido que el estado uruguayo acepte esta oferta pero la oferta existió ¿qué pasa? bueno hay bronca justamente del juez argentino hay un juez federal acá en La Plata Ernesto Kreplak que está diciendo con esto no ¿cómo puede ser? si yo lo vengo reclamando desde hace más de un año la extradición la detención no me lo entregan hay muy poca información y sumado a eso ahora este trascendido que el juez está preguntando bueno esto es cierto porque estamos hablando de trascendidos y Uruguay no le informa absolutamente nada con cual se está desatando una guerra entre los poderes judiciales fíjate sigue reclamando acá se lo juzga por asociación ilícita y lavado de dinero hay casi más de 500 millones de pesos que se robó del sindicato eso es lo que dice el juzgado estafó a los afiliados del SUEME y eso es lo que está reclamando Uruguay este es el primer punto de conflicto que tiene que ver con justamente el destino de Balcedo por eso está pidiendo información está diciendo bueno es verdad esta reunión si existió por los canales formales está pidiendo que se lo ponga al tanto de este detalle este pacto que pretenden hacer los abogados de Balcedo ese es el primer conflicto el otro bueno tiene que ver con justamente los bienes fijate que hasta el momento fue detenido en enero del 2018 hasta el momento el Estado Uruguayo no informó siquiera que vehículos le secuestró a Balcedo cuánto es el dinero se sabe por trascendidos periodísticos que más de 7 millones de dólares pero por qué porque Uruguay no lo sabe porque Uruguay se quiere quedar con la causa se quiere quedar con el dinero no quiere entregarlo o son funcionales a Balcedo no no bueno algunos también sospechan eso pero lo que dicen es acá se está tras el botín de Balcedo y el hecho de salir a hacer publicidad con la mayor causa de recupero de activos en Uruguay así lo dijeron las autoridades y esto se marca en una reunión que tuvieron ambos presidentes hace muy poco y que firmaron un acuerdo de colaboración por eso el juez le está diciendo firmonos hace poco un acuerdo de colaboración y no me informan siquiera qué bienes tienen de Balcedo allá en Uruguay fíjate vos no le informan ni de los vehículos ni del dinero que se le secuestró que son más de 7 millones de dólares con lo cual hay muchísima bronca y está a punto de desatarse un conflicto diplomático incluso envió a través de Cancillería un escrito muy fuerte el juez argentino reclamando a Uruguay justamente por la falta de información y criticando la falta de avance lo único que faltaba encima de este chorro ahí está la plata fíjate acá en la Argentina tiene un embargo general de más de 26 millones de dólares acá de 26 millones de dólares 5 millones es una ganga entonces por eso te digo lo que pasa es que la causa está acá los bienes están allá y ahí es cuando se desata el conflicto porque el juez argentino dice esta es plata que se robó en Argentina es del estado argentino no de Uruguay bueno por eso está a punto de desatarse este conflicto Marina un ratito tenemos un informe sobre verdes y celestes ¿no? si vamos a estar hablando sobre lo que se viene en las elecciones y como esta cuestión por la legalización del aborto dividió un poco aguas en el momento de armar las listas ¿no? estuvo muy en boga hubo muchos reclamos de un sector y del otro vamos a hablar de lo que se viene y sobre todo como queda el congreso la foto de 2018 ¿cuántos se van? ¿cuántos de los que se van son verdes? ¿cuántos de los que se van son celestes? y los que entran ¿no? los que entran tenemos recién el armado de las listas todavía falta un camino largo bueno en un ratito vamos a estar con Camila con Guadalupe y con Ramiro que son las nuevas caras de la política bueno vamos a hablar con ellos vamos a debatir y ahora estamos con Margarita Margarita usted habrá escuchado porque su libro es sellamiento miente ¿no? el CFK y los 2.000 millones de dólares usted habrá escuchado de Alberto Fernández para abajo que todos dicen que Cristina es inocente que ella no cometió ningún delito Fernández dijo que si hay justicia en la Argentina no se la puede culpar de condenar por nada pero usted dice que miente si sobre todo esa es tal vez la motivación más importante del libro ¿no? porque yo creo que lo que no podemos es ni permitir que las cosas que pasaron nos vuelvan a pasar y realmente que nos sigan engañando porque lo más grave es que cuando esta gente sin ningún tipo de autocrítica jamás reconociendo haber hecho nada ni haber cometido un error siquiera se vuelven a presentar el mensaje que nos dan es que si llegan van a volver a hacer lo mismo y todos los que están rodeando y esa fórmula están convalidando que puedan volver a hacer lo mismo el libro tiene digamos el objeto de ser una contribución para saber lo que nos pasó pero sobre todo para empezar a buscar la plata porque ha habido muchas fantasías sobre esto entonces nosotros decimos busquen en estos lugares de dólares lo que dijo Farinha todo ese tema de cabemos en la Patagonia usted piensa que le hizo mal entonces a definitiva eso le terminó dando a la señora de Kirchner la posibilidad de decir ella en su libro el disparate que era haber dicho que se llevaron un PBI porque esto no tiene lógica en realidad por eso es que nosotros nos plantamos en eso que es una suma que realmente parece una enormidad pero está totalmente justificada en los expedientes claro en las causas judiciales 2.000 millones de dólares es una fortuna es una fortuna nosotros teníamos el libro armado con el segundo título para decir bueno hay que ir a buscar por acá en ese laberinto de testaferros que son efectivamente donde uno puede encontrar toda esa plata y en el medio sale el libro de Cristina el libro de Cristina nosotros no contestamos todo su libro pero si los capítulos que están vinculados con esto y lo que tratamos es de denudar el libro hace referencia a usted si también pero esas cosas ya digamos que las paso por alto pero si creo que es importante mostrar algunas de las evidencias de todas esas mentiras ella habla una vez más de la persecución judicial de que Florencia no tenía ningún rol bueno nosotros demostramos que Florencia tomaba decisiones adentro de las sociedades que integró Tesur y los sauces y era la que cobraba dividendos también en esa condición o sea no es una víctima no es una víctima y ojo que nosotros no convalidamos todas las cosas que la justicia hace y si Florencia está enferma nosotros lamentamos y acompañamos a su mamá ahora que la madre miente cada vez que habla del rol de Florencia esto es así hay una frase que seguro ustedes habrán notado del libro de Cristina cuando ella dice nunca llegamos pobres a ningún cargo es muy llamativo eso lo cierto es que no solamente no llegaron pobres pero lo peor es que no pueden explicar la riqueza con la que se fueron Cristina llega a la función con un patrimonio propio de 150 mil pesos y se va con 77 millones de pesos en el cálculo de los alquileres que está demostrado 2003 ellos cobraban un anual en concepto de todos los alquileres que eran 58 mil pesos a los 2, 3 años cobraban 10 millones por año en concepto de alquileres porque recordemos que el alquiler fue una forma también a través de la sociedad de los auces de disimular esos negocios que hacía con los empresarios contratistas del Estado o sea para usted no fue la inflación de la Argentina lo que le hizo ganar claro que no estas sumas no son tan exorbitantes por supuesto y después lo que nosotros fuimos encontrando por eso hemos presentado algunas nuevas denuncias esta suerte digamos del laberinto de los testaferros que son los que con propiedades en la Argentina pero también habiendo llevado mucha plata al exterior son los que justifican donde podría estar ese dinero San Feliz es sin duda uno de los principales como lo había sido Lázaro Báez de Sousa encontramos otro que Cifuentes un hombre que de ser un heladero termina siendo un empresario petrolero en el 2003 había sido declarado un deudor insolvente y recuperable por el Banco Central su facturación era cero y unos años después facturaba 45 millones de pesos ¿cuántos testaferros tendría Cristina? y digamos estos son los que nosotros tenemos muchos elementos de comprobación en realidad ¿cuántos son? Báez de Sousa San Felice Cifuentes puede haber alguno más pero digamos que con eso ya hay una fortuna bueno el tema de la fortuna del secretario de Muñoz para nosotros esa fortuna como la de Lázaro Báez que son fortunas enormes es imposible que haya sido una acumulación solamente de tipo personal eso es lo que estaban encubriendo también era este robo para la corona que hacía que ellos se llevaran la plata de la Argentina porque lo que demuestra Muñoz Cifuentes es como la plata salía de la Argentina operaciones de lavado muy claras todas en dinero en efectivo todos los elementos están porque lo importante para nosotros del libro el libro porque toda la historia del kirchnerismo parece de ficción en realidad pero todo está muy muy documentado lo que planteamos Alberto Fernández y otro dirigente de ahora de frente de todos dice va a haber que revisar los fallos judiciales eso no tiene digamos ninguna sustentabilidad ninguna viabilidad el estado de derecho con sus más y con sus menos yo tengo una posición crítica de cómo funciona la justicia pero no tiene ningún asidero lo que está planteando pero usted piensa que van por una condonación de penas una indulto para el indulto debería haber una sentencia definitiva para la sentencia definitiva tienen digamos todavía demasiado tiempo porque esa es la crítica que nosotros tenemos sobre los juicios obvio que en este punto a nadie se le escapa también el papel de pichetto en el en el senado y varias de las cosas que nosotros hemos planteado siempre de qué manera el gobierno también se terminaba beneficiando con el gobierno claramente manejó jugó siempre a tenerla en ese en ese lugar nunca quisieron no la denunciaron jamás jugaron a tenerla porque agitar el fantasma de cristina hoy es la única estrategia electoral del gobierno un gobierno malísimo como el de macri cuyos indicadores económicos acá se habló no hay nada que pueda mostrar una mejora para la argentina ni una esperanza para la argentina la única estrategia electoral es seguir teniendo a cristina en la vereda enfrente ahora margarita hay que leer fino en las declaraciones de alberto fernández porque él no dice que lo va a hacer él revisar él dice que lo va a hacer el consejo de la magistratura y depende con la fuerza electoral si llega al gobierno el kierderismo puede controlar el consejo de la magistratura y ahí si puede mandar a juicio político puede destituir a los jueces si bueno es lo mismo que no es que él no dice lo voy a hacer yo lo va a hacer el consejo de la magistratura esto y además no dejo de advertir y de compartir la preocupación cuando un candidato a presidente está diciendo nada menos estamos dispuestos a volver a manipular la justicia por eso yo decía esta gente está dispuesta a volver y hacer las cosas que hicieron porque la manipulación del consejo de la magistratura recordemos la ley que modificaron y que después la corte terminó declarando inconstitucional nada menos que para que los miembros de la magistratura fueran electos por voto popular un disparate los jueces haciendo campaña electoral para llegar al consejo pero ellos están dispuestos a volver a tocar la justicia intentaron disciplinar la justicia poner la justicia a su disposición lograron muchas cosas por supuesto y están dispuestos a volver a hacerlo usted en el libro dice ella miente y si ella gana va a haber impunidad habrá sido el triunfo de una mentirosa la impunidad de alguna manera existe Marcelo porque lamentablemente la demora en los juicios cuando los juicios de investigación de los hechos de corrupción tienen un promedio de duración de 14 años eso significa que hay impunidad la impunidad es el mayor incentivo para volver a cometer los delitos la impunidad es la renuncia a hacer justicia por quienes están llamados a hacerla y ese es un problema institucional grave que tiene la Argentina y a veces que esto tiene que ser un llamador para los jueces pero también para una ciudadanía que tiene que empezar a hacerse cargo siempre me parece que hay una necesidad de una doble vía que es la ejemplaridad de arriba para abajo pero de abajo para arriba si no hay una sociedad que realmente se preocupe que ponga esto en la agenda de prioridades hoy lamentablemente la justicia como la educación o la transparencia no figuran en la agenda de prioridades ni del gobierno y me animaría a decir tampoco de la sociedad entonces creo que es tiempo de empezar a cambiar gracias gracias si Cristina saca otro libro se la va a seguir con otro libro si vamos a seguir también con las causas por supuesto nosotros hicimos una investigación innovadora respecto de todo lo que había porque muchas veces se hablaba del patrimonio las declaraciones juradas nosotros empezamos investigando las sociedades de la familia Kirchner y ahí encontramos de qué manera toda esa maraña societaria era lo que servía para lavar la plata así que vamos a seguir con esto gracias hacemos una brevísima pausa después de la pausa está Camila Guadalupe Ramiro la nueva cara de la política vamos a hablar con ellos que piensan son muy jóvenes que esperanza tienen pueden cambiar la realidad podemos salir nosotros nos esperanzamos en ello mirá que es lo que hemos visto del 83 para ahora así que espero que esta sea una nueva generación de políticos y esperemos que sea buena y está Marina con este informe verdes y celeste en instantes en la riva argentina bueno y estamos con María Crescimbeni Camila Camila perdón estoy medio porque dije arriba argentino hace un rato guadalupe oliveiro y ramiro marra distintas fuerzas políticas y es la primera experiencia como candidatos en mi caso no yo fui candidata a concejal en almirante brown en el 2017 y bueno actualmente soy concejal guadalupe es la primera si yo ya fui candidata a legisladora y vos de ramiro no la mía es la primera experiencia decime y ustedes tienen esperanza de poder cambiar de ser una nueva generación de políticos porque del 83 hasta ahora todos han dicho no esta vez si la política y seguimos teniendo los mismos vicios en la política y todo lo mismo bueno yo tengo 22 años este y bueno empecé a militar también al calor de esta gran marea verde que es el movimiento de mujeres creo que hay una nueva generación de jóvenes que estamos haciendo política desde el feminismo pero también bueno todo el año pasado estuvo atravesado por un gran conflicto educativo por la educación pública desde la universidad hasta los secundarios los terciarios con la unicaba creo que hay una nueva generación de jóvenes que hacen política por ejemplo por el medio ambiente entonces digo ¿qué va a pasar con toda esa generación? me parece que es la pregunta y hay una casta política para mí bueno desde ya te digo Pichetto que hoy está con unos mañana con otros te digo Massa te digo Lavagna una casta de políticos que se cambian se pasan de un lado para el otro siempre se mantienen del mismo lado de la grieta del lado de los empresarios me parece que es una casta política está muy alejada de los intereses de los jóvenes de los trabajadores y que habría que pensar cómo esta nueva generación hace política de otra manera y Camila vos digamos porque viste que la política no tiene buena prensa en cuanto a decir no estos nos arruinan estos van ahí para currar etcétera hay que ser joven y tomar la decisión de tomar el paso y comprometerte con todo eso e intentar cambiarlo bueno para empezar obviamente que a mí también ser presidenta de la juventud nacional del PRO con lo cual ahí tengo como la doble responsabilidad y hay algo que a mí me a veces a los jóvenes nos enoja un poco que es cuando te agarran y te dicen la típica la Argentina está condenada al fracaso te agarra el taxista y te dice no chiquita hasta yo ya la viví esto no va ni para adelante ni para atrás y la verdad que cuando yo escucho yo digo que paralizante es decir si todos creemos que no hay manera de salir adelante más allá de respetar también cuando viene tu abuelo tu tío te dice bueno yo ya viví tantas pero la verdad es que creo que tenemos la oportunidad como decías recién Edgardo de la generación de poder representar algo distinto y salir adelante además yo creo que nunca estamos condenados a nada en definitiva creo que es un mito también de la Argentina condenada al fracaso como también la Argentina condenada al éxito a la que te dicen de bueno pero si somos el mejor país del mundo yo creo que no somos ni mejor ni peor que nadie que somos un país increíble pero tenemos que empezar a organizarnos un poco mejor y a sostener también nuestras decisiones en el tiempo pero estoy convencida que como jóvenes como decía recién en Guadalupe en temas de ambiente seguramente pero también en temas estratégicos como tiene que por ejemplo avanzar hacia trabajar con la desigualdad social la urbanización la integración de los barrios populares que creo que es una de las mejores medidas que como espacio político tomamos ¿sabes que puede haber digamos acuerdos entre usted a pesar de que son posiciones ideológicas totalmente divergentes? de ninguna manera o sea no sé ser joven y militar con este gobierno un gobierno que bueno la red acaba de inaugurar un McDonald's en la villa diciendo que eso es el trabajo que tenemos que tener los jóvenes el trabajo hoy nos dicen o tenés trabajo en una app o no tenés trabajo o sea es laburo 2.0 o no laburo los pibes se cagan de hambre los pibes se acuestan con un pan y un mate cosido en la panza entonces ¿cómo vas a ser joven y militar un proyecto político que nos está endeudando a ver Camila yo trabajo en desarrollo social y hace 8 años que me dedico a trabajar en los barrios con lo cual lo veo de adentro lo recorremos y hablamos todo el tiempo y trabajamos con jóvenes vulnerables y si hay algo que no me parece que corresponde y que no me gustó tampoco del kirchnerismo es trabajar pobreza con más pobreza me parece que es un argumento antiguo y creo que cuando hablás con un joven quiere salir adelante y no sé antes de ayer estábamos con Melanie por ejemplo que tiene 18 años y vive en la cava y está estudiando programación y eso quiere salir adelante y quiere trabajar en una empresa pero que posibilidades le das hace un año cada dos minutos se pierde un puesto de empleo en el país por eso justamente que posibilidades nos dan a los jóvenes vamos a escucharla a Ramiro yo tengo la particularidad que vengo del sector privado que paga impuestos por así de una manera vos sos un youtuber financiero soy una de mis facetas es la de youtuber financiero pero soy un emprendedor o sea tengo una empresa soy broker de bolsa desde que terminé el colegio tengo un emprendimiento familiar que llevo a cabo con mis hermanos y por suerte me fue bien en esta Argentina tan difícil pero veo que al resto no le va bien y la verdad que te vaya bien a vos y ver que al resto le va mal no está bueno y es ahí cuando también decido involucrarme en política yo sí creo que hay lugar para acuerdos creo que el espacio que lidera Roberto Lavagna y al cual yo me sumé viene a eso viene a cerrar esa grieta viene a romper esos debates interminables que no van a ningún lado decime vos estás en el camino del medio entre ellas dos yo estoy en el camino del medio exactamente no sé si entre ellas dos pero sí en este concepto de que todo es confrontación de que hay buenos y malos o sea hay que empezar a buscar consensos hay que empezar a buscar ideas y proyectos de largo plazo yo te puedo agregar algo ahí también hace poco hace una semana lanzamos justo un estudio de juventudes que hicimos desde a nivel nacional sobre qué es lo que piensan los más chicos los que tienen hoy 14 15 hasta 24 años y todos los jóvenes más chicos dicen la grieta no me representa no, no entiendo realmente apagan la televisión cuando ven políticos matándose porque bueno es lo que siempre históricamente se hizo pero bueno acusan al gobierno por más parte por más de yo sé que no creo de fomentar la gremia viste no sé Graciela Camaño Tolvice todos dijeron eso creo que también tenemos una oportunidad y esa oportunidad no hay que dejarla pasar y coincido en que es importante hacerlo nosotros nos juntamos todas las semanas con jóvenes de otros partidos políticos no solo partidos porque también para sacar a la Argentina adelante te hace falta tener no solo la política porque también nos hablamos entre nosotros y la gente de donde está entonces también trabajamos mucho con todos los sectores pero estoy convencida de que los desafíos que enfrenta hoy la Argentina los tenemos que trabajar no solamente los políticos los argentinos y tirar para adelante durante muchos años juntos porque de nuevo ¿se acuerdan el año pasado en el mundial cuando nos fue mal contra Croacia que un grupo de desacatados argentinos fueron a golpear a los croatas porque nos había ido mal? Bueno nuestra interpretación es si nosotros tenemos que reconocer primero dónde estamos parados y en qué cosas no somos tan buenos no ir a buscar un enemigo no es que hay hay un sentado como a veces dicen algunos kirchneristas un señor Fondo Monetario Internacional ahí viendo ver cómo puede arruinarle la vida a la Argentina ¿no? hay que me parece que hay que empezar a hablar sin tabúes sobre todo está diciendo que hay una reforma laboral el Fondo Monetario está pidiendo una reforma laboral una reforma jubilatoria ustedes hablan de grieta perdona me choca un montón que se hable de grieta o sea cuando estamos en un país donde siempre gobernaron los mismos donde la bagnia todo bien pero yo lo vi desde con Pichetto después con Stolbizer ahora no se sabe con quién está o sea son políticos que pasan de un lado para el otro y nos quieren meter a los jóvenes en esta grieta que no nos interesa la grieta para mí la grieta es clara en Argentina es o estás con el fondo estás con los empresarios con los grandes empresarios porque Macri es una familia que se llenó de guita durante la dictadura con una deuda privada que la estatizaron estás con la iglesia digo esa es la grieta que tenemos que discutir pero vos no mantenés que le podés decir no con Cambiemos no pero con La Baña tampoco yo soy del Frente de Izquierda del partido de Nicolás del Caño y Miriam Bregman el Frente de Izquierda acaba de cerrar primero una lista unitaria del 90% de la izquierda que es algo histórico y es algo que me parece que nosotros veníamos peleando hace mucho que gran parte de los jóvenes también lo peleaban y después me parece que hay una fuerza que se está mostrando en las calles que apoya estas ideas también yo creo yo fui a la uva de sociales de acá a la vuelta y vengo de hecho de un debate ahí entre distintos sectores y partidos políticos ahí entiendo la parte ideológica y el tener como esos fantasmas esos grandes tabúes pero me parece que creo que probamos tantas cosas que por qué no probamos con empezar a ponernos de acuerdo porque ese es el tabú el empresario qué significa eso creo que hoy en día en Argentina tenemos que trabajar más que nunca unidos los argentinos en todos los sectores porque la verdad que también un factor de crecimiento importante va a ser cómo apoyamos no al empresariado qué significa eso está lleno de pibes jóvenes como vos que están luchando para salir adelante que están emprendiendo que son empresarios en todos los sectores entonces creo que tenemos que encontrar un público que es el responsable cada dos minutos se pierde un puesto se pierden empleos en Argentina entonces con qué empezar me voy a ir yo vos qué estás haciendo al respecto lo que quiero decir es por qué vos seguramente te metiste Ramiro para empezar no pelearse para empezar dialogar para empezar conseguir consensos acuerdos hoy en la Argentina lo único que sirve es parece ganar elecciones se hacen todas estrategias electorales basadas en a ver cómo salimos en la próxima elección no te quiero desilusionar pero viene de antes viene de antes pero en los últimos meses la verdad que fue bastante feo lo que pasó nosotros desde el espacio que conformamos vimos bastantes cosas raras digamos acuerdos de último momento que nos sorprendieron creo que nosotros fuimos los únicos que nos quedamos siempre en la misma posición creo que una base importante de todo esto es empezar a ver qué pasa con la economía también o sea muchas veces dejamos la discusión en cuestiones electorales quién es candidato quién es el que lidera con quién estuvo pero nadie se preocupa por la economía nadie se preocupa digamos si hay modelos económicos hoy yo no sé cuál es yo que vengo de la rama económica no sé cuál es el modelo económico de este país yo que vengo del sector bursátil muchas veces referenciado como el sector financiero no entiendo qué están haciendo entonces me preocupa y cuando veo los que estuvieron antes tampoco entiendo qué hicieron no está en ningún libro eso hacen solamente estrategias con la economía para ganar elecciones uno ve hoy ahora 12 es necesario lo estás haciendo porque querés ayudar a la gente o porque querés ganar una elección hace dos meses estábamos viendo precios cuidados ya nos olvidamos todos quiero ver si vamos al supermercado si se sigue manteniendo eso no se respeta la palabra agarro lo que dijiste vos antes al principio cuando yo en estos días anuncié que iba a ser precandidato los seguidores que tengo en las redes sociales me dijeron ¿estás loco? chicos jóvenes ¿por qué haces eso? si a vos te va bien el sector privado ¿por qué haces eso? no te metas en eso están todos sucios ahí nadie hace las cosas bien ¿y por qué lo hiciste? ¿por qué lo hago? porque estoy convencido de que este país puede salir adelante estoy convencido tengo esperanzas ya hice todo lo que pude desde el sector privado ahora tengo que jugármela y decir también puedo meterme en la política porque yo no quiero llegar a los 70 años quejándome de los políticos quiero haberlo intentado también ¿y vos Guadalupe por qué lo hiciste? mirá yo no soy ni influencer ni vengo del sector de los empresarios ni dirijo un club de fútbol ni yo ni ninguno de mis compañeros ¿a qué te dedicas? yo soy estudiante de antropología laburo de cadete en microcentro soy presidenta del centro de estudiantes de la facultad de filosofía y letras y en nuestras listas van estudiantes van trabajadores van referentes del movimiento de derechos humanos van referentes de la diversidad sexual como Tomás Másculo que es un compañero nuestro que es referente van estudiantes secundarias como Magalí Peralta que es la compañera nuestra compañera es la candidata más joven de estas elecciones somos estudiantes somos trabajadores que queremos hacer política porque nosotros opinamos que realmente se puede transformar de raíz exactamente se puede transformar de raíz este país y esa es nuestra pelea digamos nosotros la izquierda siempre estuvo al mismo lado nosotros somos coherentes nunca nos van a ver panquequear nunca nos van a ver decir una cosa y después hacer otra en ese sentido y Camila bueno vos ya hace tiempo estás trabajando siempre fue mi pasión pero había arrancado la carrera en Estados Unidos y decidí renunciar a la beca que tenía en Estados Unidos para trabajar por Argentina por mi país no me arrepiento nunca lo voy a hacer tengo la Argentina tatuada y si realmente creo y lo digo en serio los invito también a que cuando quieran juntos vayamos a recorrer alguno de los barrios que estamos urbanizando puede ser el R31 en la ciudad de Buenos Aires o puede ser el barrio que quieran Costa Esperanza si quieren en la provincia estoy convencida de que como generación tenemos que trabajar en conjunto porque si no nos va a encontrar de nuevo siempre un paso atrás de la historia hubo reuniones de juventudes de distintas políticas por el tema de la educación sexual obligatoria ese tipo de cosas hubo hay coincidencias de hecho las hay y en muchos temas por eso digo realmente si nosotros queremos pasar la grieta y realmente ser distintos y trabajar como decías al principio con una política que puede ser distinta primero hay que arrancar con el ejemplo y yo creo que la política no es bardo la política es diálogo y es servicio y también tenemos que empezar nosotros me parece importante una cosa esto que decías por la ley de educación sexual yo creo como planteó Miriam Bregman todos los candidatos de todas las listas y candidatas se tienen que posicionar porque van a ser a favor o en contra del derecho al aborto antes de ir a votar tenemos que saber si hay celestes o si hay verdes en nuestra vida es lo que vamos a hablar ahora con Marina gracias a los tres gracias chicos bueno un aire fresco si si la verdad que si igual se pelean bastante no bueno pero pelear forma parte de la política y de la vida discutir un poco tiene que discutir por supuesto bueno Marina lo que nos decía claro recién Guadalupe celestio verde es una de las grandes preguntas de esta elección fue una de las cuestiones que se tuvieron en cuenta a la hora de cerrar incluso los lugares dentro de dicen por ejemplo que a Lipovetsky lo barrieron porque él tomó una actitud muy pro verde pero bueno el gobierno le mandó la ley él defendió la ley lo mandaron candidato por la séptima sección exactamente bueno y ese es uno de los datos porque a ver que es lo que nos pasa vamos a votar es una obviada pero vamos a votar presidente vamos a votar además gobernador de la provincia de Buenos Aires jefe de gobierno porteño pero también vamos a estar renovando el congreso pero el congreso no se renueva entero se renuevan una cantidad de bancas en diputados una cantidad de bancas en senadores y es importante saber cómo queda esto vamos a repasar acá hay algo acá hay como una duda y algún dato con esto Mauricio Macri de pronto aparece en Celeste es el que impulsó el debate pero qué fue lo que pasó la semana pasada recibió a Amalia Granata Amalia Granata dijo me dijo que es pañuelo Celeste no bueno el gobierno impulsó acordate para hablar de otro tema no la economía después se le volvió en contra y se armó un gran debate nacional en capital están divididos pero en provincia hay una marca la duda es que piensa Mauricio Macri no salió a aclarar de ninguna manera su candidato Pichetto a favor fue uno de los discursos más recordados de esa noche en el Senado Alberto Fernández a favor había habido dudas al principio ya lo aclaró innumerable cantidad de veces en su mandato no dio debate Cristina Fernández de Kirchner no dio el debate pero ya votó Edgardo con lo cual alguna vez no dio el debate mientras fue presidenta eso es cierto pero al momento en el que llegó siendo senadora en el momento de levantar la mano de la nieta lo hizo en favor exactamente de la aprobación con lo cual ahí tenés dos verdes otros verdes consenso federal Lavania está en contra Urtubey porque lo dejamos en gris vos sabés que hace poco vi una entrevista en la que dijo yo siempre estuve a favor del aborto legal pero en Salta en Salta claro celeste claro porque allá son como con lo cual ahora estaría a favor antes estuvo en contra además el hermano está bien el hermano era hermano pero el senador por la provincia de Salta votó en contra hay diversidad de criterio no están obligados a votar lo mismo pero quiero decir esto la última declaración que yo lo escuché dijo que era a favor pero con algunas dudas la izquierda la izquierda además lo tiene en su plataforma de gobierno lo dejaba claro recién Nicolás del Caño ya votó a favor lo mismo que Romina del Pla a esta vez son candidatos a presidente y vice perdón despertar expert que no dice ni si ni no ni blanco ni negro pero tampoco sabemos que va a pasar con esta candidatura pero algunas de las cuestiones el resto de los candidatos los vamos repasando más rápidamente en función de las encuestas vamos a ver que pasa en la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal fervientemente en contra Daniel Salvador a favor repiten fórmula también Axel Kicillof a favor Verónica Magario a favor a pesar del acercamiento que ha tenido con algunos grupos evangélicos en contra habilitaron alguna cuestión Balibuca a favor no se sabe qué pasa con su vice bueno el fin la izquierda como siempre la izquierda tanto Castillo como Trimarchi a favor de la legalización del aborto y ojo porque se va a empezar a hablar de legalización y despenalización jefe de gobierno y vice no hay sorpresa en esto la fórmula de Cambiemos exactamente ahí está pero Matías Lammens a favor frente de todos no cambia ahí son verdes todos los candidatos los principales sí pero no todos no todos el kirchnerismo ha tenido en algún momento algunos candidatos que se han manifestado en contra Matías Tombolini ya dijo que está a favor todavía no se sabe exactamente otra vez la izquierda en consenso federal hay más variedad de situaciones vamos a ver qué pasa en el congreso claro qué pasaría en el congreso estos son los candidatos a ejecutivos estos son los cabas son ejecutivos que en definitiva son los que pueden proponer pero no disponen esta es la foto de 2018 esta es la foto del año pasado el momento de la votación así se votó fueron 129 votos afirmativos 125 negativos 3 abstenciones así fue que se ganó pero qué pasa 130 bancas se renuevan sí y cuántos quedan mira cómo cambió afirmativos quedan 68 negativos quedan 58 así queda la cámara con los que están ahora de diputados con los que están ahora y estos 130 que hay que ver de qué color se pinta muchos dicen que va a ser a favor de la despenalización primero porque hay muchas más mujeres en las listas bueno es la primera vez que hay paridad pero déjame decirte que en diputados el año pasado de las mujeres votaron mitad a favor mitad en contra y una abstención bien y ahora el senado bien senado así estaba en 2018 tuviste en realidad dos abstenciones y una ausencia se acuerdan de 38 negativos 31 afirmativos exactamente renuevan 24 de los que renuevan perdieron en igual proporción 12 los afirmativos y 10 y 11 los negativos por ejemplo los dos de de ex cambiemos que van ahora son pro son pro por ejemplo dentro de la de la ciudad por ejemplo cambiaría ya esa composición el tema es quiénes son los que se van y vos mencionabas a Lipovetsky del grupo de los sororos por ejemplo de los que se había hablado eran 13 son 9 los que tienen la banca en juego y no todos van a estar peleando por ejemplo el caso de Lipovetsky con lo cual es interesante cómo va a quedar ese cálculo y por eso la pregunta es si se va a debatir o no por el gobierno después de la experiencia del año pasado no quiere saber nada este año seguro que no el proyecto ya está presentado vos dices este año seguro que no pero hay algunos que tienen alguna idea de que pase como pasó con paridad que se trató sobre final de una gestión yo no debo decir que me parece que es una postura un poco optimista de acá hasta noviembre hay todo elecciones es una postura salvo que se debata ahí en entrega pero de nuevo son los mismos legisladores el punto es cómo va a quedar conformado quiénes se van a perder cerramos con bienvenida a Tariko si ahí está viene con toda la ¿cómo les va muchachos? bien muy bien mucho gusto me gusta el look que te hace es muy bien es un look medio pro Cristian Ritondo parece si tiene Ritondo si parece a Ritondo ¿cómo andan? bien 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 bueno vieron que se cerraron las listas Sergio volvió a la casita de mamá y entonces cantó esta canción cartón un targo Sergito a ver así es vamos a ver a ver qué lindo que es volver vengo a cantar este tongo porque tengo la auténtica sonrisa de Carlitos yo me sumo al panquequeo para no verla de lejos y es por eso que hoy retorno voy de perrito de Alberto como un pálido reflejo de lo nuevo que no soy y aunque fui con Macri a Davos siempre se vuelve al primer amor la ancha avenida ya no me cobija soy tuyo Cristina sinceramente bajo el burlón mirar del militante que tragándose un sapo hoy me ve volver 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 a cantar la marchita con Maxi y el cuervo Magario y Varadé sentir que ya no es chorra Cristina que seis años no es nada que febril la camaño errante con la baña me busca y me extraña vivir con el alma aferrada a un carguito en el estado que busco otra vez dignidad estamos ahora viajando por el mundo tratando de convencerlos de que inviertan de que no se asusten tenemos al cuco que es Hugo Moyano y Cristina y le estamos diciendo al mundo que por favor no se asusten que yo les voy a ganar la mano de Miguel Ángel que no se si lo vieron que es maravilloso me enseñó a cantar la marcha peronista y la estoy entonando ya a ustedes lo visten lo visten al estilo pro después bueno tengo que tomar Reliberán porque la verdad me da como medio vómito cantar eso pero la verdad que es maravilloso los muchachos peronistas todos unidos triunfaremos siempre daremos un grito de corazón o sea viva Perón Boca campeón no viva Perón y lo digo convencido viva Perón carajo me quiero comer un choripán también nunca comió un choripán si en Boca muchas veces me lo convidó Diceo mira muy bien bueno muy bien nos vamos bueno nos vamos que lindas las boletas mira que se van a quedar con los diseños ni los políticos las tienen esta primicia esta puede ser una reliquia pero esperes está está confirmado ahora falta de la justicia le diga que sí necesitas boletas guardala porque puede ser una figurita difícil yo la guardo tiene mejor papel que la que después encontrás en el ya nos está esperando el mago el poeta es candidato a lo preite no no conductor candidato a seguir la conducción de noticias yo creo que se va a quedar con todos los preites y puede ser el siempre reemplaza todo pero un día se va a quedar con todo bueno vamos como siempre nuestro compromiso con vos y y y y y y y